El próximo jueves 12 de mayo se procederá al corte de la calle Carlos Albo con el fin de efectuar las labores de aseguramiento de la fachada y techumbre del histórico edificio del Teatro y Cines Santarúa. El edificio tiene más de 120 años e inicialmente fue destinado como teatro, sala de bailes y años después, cuando llegó la nueva tecnología del cine, en él se pudieron ver las primeras películas en blanco y negro y todavía sin sonido. El Teatro Santarúa lleva abandonado desde hace más de 40 años y sin que se atisbe ninguna posibilidad de retornar a su antigua función. El abandono está haciendo mucho daño a la estructura y en especial a los elementos decorativos de la fachada, que es la parte de mayor valor artístico del edificio. El corte del jueves día 12 comenzará a las 8 de la mañana y durará apenas una hora, una obra pequeña pero que vuelve a poner de actualidad la triste situación del patrimonio histórico en Candás.